Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos unas invitadas de lujo. Hoy les quiero presentar una agrupación que nace aproximadamente hace cinco años, en el 2016, en unas aulas de clases de la Universidad de Córdoba. Un grupo de chicas, de jóvenes, confluyen en una clase de percusión folclórica y se encuentran de pronto apasionadas con estos ritmos que deciden entonces crear una agrupación de mujeres que lleven también mensaje, que lleven también la música y bueno, realzando las capacidades de las mujeres. Las integrantes de Mulata Tambor son Marjorie con su voz líder, Dianique ejecuta la gaita, Paula ejecuta el llamador, Daniela ejecuta la tambora, Amelia las maracas y Flor el tambor. Si escuchan las olas, hay un amorío, si Dios está en trigo, huyera el rey de mío. Hola, nosotras somos Mulata Tambor. San Pelayo es la tierra origen de cuatro de las seis integrantes de Mulata Tambor. San Pelayo es epicentro cultural donde convergen la danza, el porro, el arte y toda la cultura que embarga nuestro municipio. También se encuentran en este momento dos integrantes, una que es de la capital de Colombia, Bogotá, la otra es de Arboletes, Antioquia. Y bueno, estas chicas ya se están presentando en escenarios nacionales. Recientemente aquí en el departamento de Córdoba hicieron su presentación en la capital, en Montería. Muchísimas gracias, nosotros somos un grupo femenino de San Pelayo que interpreta muchas músicas del Caribe colombiano. También estuvieron presentes en el lanzamiento del Festival Nacional del Porro. Mulata Tambor Mulata Tambor Son unas jóvenes que irradian alegría, irradian energía, tienen un buen ritmo y bueno, nos deleitan con sus interpretaciones. Nos llevan a ese ritmo con palmas, con la percusión, a disfrutarnos de toda esta riqueza cultural que tenemos en Colombia. Así que vale la pena apreciar su show, vale la pena escuchar sus temas musicales, vale la pena seguirlas. Les invito a que las sigan en las redes sociales, que conozcan todos sus trabajos y sus temas, sus videos que han lanzado y síganlas en las redes sociales. En Instagram, están en Facebook y bueno, en todas sus plataformas digitales las pueden seguir. Aquí están las redes sociales, aquí están sus redes sociales. Ay, 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 ay. Oye, San José, ¿por qué te ensañas conmigo? Oye, San José, ¿o será que tú nunca te enteras? Oye, San José, mi corazón está desecho. Oye San José, llevo tu etapa en mi cartera La simpatía dulce de Amapora La simpatía dulce de Amapora Juega con tu sonrisa, canta con los tambores Juega con tu sonrisa, canta con los tambores